Saludos, he vuelto. Muy buenas a todos, volvemos a las madrugadas de los parches, vamos con un parche más, vamos con el parche 7.21 Y bueno, antes de empezar con el parche, es decir que hoy lo estoy haciendo un poquito más tarde de la hora puntual a la que sale el parche Porque he estado viendo el cara a cara, es una pasada poder estar ahí con la LVP Y es más, creo que voy a preguntar a ver si algún afortunado de las personas que veis en el parche, que seáis de Barcelona O estéis de paso por Barcelona y os apetezca, pues a ver si puedo invitar a alguien al cara a cara para que venga a verlo allí Y que voy a disfrutar de una jornada en la de esto Lo voy a preguntar, así que hacedme saber por lo menos en los comentarios si os gustaría participar, si os molaría el venir un día a un par de invitados Y ver a ver si podéis pasarlos por lo menos y estar un ratito por ahí conmigo también Dicho todo esto, deciros que estoy mucho mejor, que espero volver muy 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 pronto Y que espero que así sea, y que bueno, que os digo, os voy a decir una cosa y esto sí que lo siento Hay gente que sí, que decís que me largo mucho, pero es que esto necesito decirlo Me habláis mucho por Twitter, me preguntáis por Instagram, me preguntáis por todas partes Es posible que a muchos de vosotros no os conteste, pero no es que os esté ignorando Es que si directamente no puedo contestar a todo el mundo a veces y también intento alejarme un poco de las redes sociales Porque no me gusta estar en mi casa aquí sin trabajar, sin poder estar ahí, sin vivirlo Y quieras o no, pues alejarte también un poquito del impacto de las redes sociales para no estar todo el día recordando las ganas que tengo de estar allí Ayuda un poco, por eso muchas veces pues tarda en contestar o directamente puede que no vea el mensaje y no lo vea Instagram es realmente la red que más estoy utilizando ahora, porque lo utilizo más de forma social O sea, de quién soy yo, qué hago, mi día a día y tal Así que si queréis seguir mi rehabilitación, ver qué es lo que hago, preguntarme algo Que sepáis que por Instagram sí que estoy un poquito más atento Así que por allí me tendréis Muchas gracias a todos No os iba a tirar un beso, pero no sé por qué lo he hecho antes Y que gracias por seguir apoyándome Que de verdad, o sea, me animáis muchísimo Y tengo unas ganas brutales de volver por todos vosotros Os quiero Chavales, vamos a ir con el parche Que más de uno ahora mismo desearía matar Me recordad que si queréis un like y me estáis sacando una sonrisa Parche, 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 parche Parche, boom Bueno amigos, os lo he dicho muchas veces No voy a leerlo, un saludo Vamos a ver qué trae este parche Lo primero, Azir, modificaciones para el palomo de Shurima Vemos como el daño ha sido nerfeado O sea, es lo mismo para el primer nivel Pero después va decreciendo poco a poco las escenas conquistadoras El alzaos, de por sí, que es el daño de los soldados Vemos también como va a tener un... O sea, si te fijas en los primeros niveles apenas ni se nota Pero llega un momento en el que le va restando 5 puntos Que son los que acaba perdiendo al final Así que hay un nivel en el que apenas sube Si os fijáis Que es desde 68 a 70 Antes era de 68 a 75 Bueno, pues un pequeño bajón Para el daño a partir del nivel 5 Que va a recibir alzaos Para que no sea tan potente quizá A nivel de intercambios O que no... Es que realmente tampoco Es que 5 años no va a ser tan drástico Y creo que el campeón se va a quedar prácticamente como está Eco por otra parte La pasiva Resonancia Z El daño a monstruo va a ser del 200% Así que será mucho más fácil a donde farmear Ebril, latigazo El daño mínimo por porcentaje de vida va a ser de 25 en lugar de 0 Y por otra parte vamos con Galio Galio, como podemos ver lo van a orientar Para que también tengas que buildar un poco más de perdibilidad Si quieres tener un poco más de impacto en la partida A nivel de daño No es lógico que actualmente sea un campeón que haga tanto Pero esto también podría dar, bueno, rienda suelta Que haya gente que se interese por buildar más AP Y quizá hacer mucho más daño del que hace ahora La pasiva aumenta el escalado El viento de guerra, como vemos, le baja en el daño base Aumenta en el escalado Y también aumenta en el daño a la vida máxima al objetivo Cada medio segundo En lugar de cada medio segundo será Por cada 100 de poder de habilidad cada medio segundo Así que ahora, por 100 de poder de habilidad Aumenta también ese daño No está nada mal El escudo de Durant, la W Como estamos viendo, más de lo mismo También va a escalar En este caso será más 5 por cada 100 de poder de habilidad Además de 8 por cada 100 de resistencia mágica adicional Que ya daba antes La reducción de daño físico Igual que la reducción de daño mágico Ahora va a ser la mitad de la reducción del daño mágico Por otra parte, el puestazo justiciero Más de lo mismo Baja en el daño, sube en el escalado Lo que he dicho Si buildas AP Este campeón va a hacer mucho más daño que antes Si no Pues vas a ser un tanque Pero que no tiene que pegar tanto Como es normal Gunplan El Parlamento La Q Que vemos como el oro por asesinato Va a ser aumentado en un oro Por cada nivel de habilidad que le estés poniendo a Parlamento Me parece que realmente lo necesita Tarda mucho en escalar Gunplan Y por ello lo pasa mucho más Mira, a ver si así vemos a Royson más contento El Capitán Ramos Posición defensiva La armadura adicional Como podemos ver Aumenta hasta un 20% en el último nivel Pero se mantiene Esa es más duro para el late game Y la resistencia mágica adicional De 20 pasa a 10 Y la adicional que suma de resistencia mágica También disminuye Ramos está diseñado para ser Alguien que aguante el daño físico No ser ambas cosas al mismo tiempo Tiene que aguantar el daño mágico Pero es más un tanque físico Que devuelve el daño Y que tiene que estar encaminado Encaminado hacia esa raíz Sejuani, la cerda No, en realidad la cerda se llama Perisel Estadística básica La armadura básica ha disminuido Le va a costar más aguantar Y tolerar el daño De los primeros niveles de la jungla El crecimiento de armadura También disminuye Al igual que la resistencia básica Mágica También es menor Y escalará menos Así que va a ser menos tanque Pasivo A furia del norte La aumentan A los niveles 6 y 11 La resistencia de las decisiones Que va a generar La duración prolongada del escudo Pasa a ser 2 segundos en todos los niveles Nunca será 3 Ni será 1 Como en los primeros niveles Y el enfriamiento será siempre 12 Así que para mí Esto es una mejora drástica Para la pasiva Pero que al fin y al cabo Se ve compensando un poquito La parte superior Las estadísticas básicas del campeón La congelación permanente ¿Sabías que ahora la descripción Menciona el efecto de desplazamiento De congelación permanente? Pues ahora sí que lo sabía El daño de congelación Como podemos ver También ha sido disminuido a la mitad Para nada tanto daño Y el daño de fragmentación Disminuye hasta el 2,5 Antes eran 10 Ahora ya puede llegar a ser 2,5 Y en los niveles sigue siendo lo mismo Es una barbaridad O sea, el enfriamiento de las piernas Puede bajar demasiado drástico Esto puede hacer que Urgot vaya a meter una barbaridad 2,3,4,6,8 La vida máxima sigue siendo la misma No, no es la misma Es menos al principio Pero después en el leite se mantiene Y encima el enfriamiento es muy bajo Me parece una burrada El coste de mana de la carga corrosiva Ha sido aumentado a 50 Para que no trae tan contundente En los primeros minutos Pero que después Sí que se encuentre cómodo Y el tiempo hasta la explosión Ha sido disminuido Para que tenga un mayor impacto La partida Miedo más allá de la muerte La velocidad del proyectil aumenta Para que sea más difícil de esquivar Y la corrección de errores Se siente Urgot Calibrador de Sterak Ya no aparece en los objetos Recomendados de Urgot Bueno, pues creo que simplemente Urgot es posible Que no vaya a tener Tanto impacto en los primeros niveles Pero a cambio Se reduce lo que va a ser en el late game Esa pasiva que va a ser Tan importante para él Creo que en general A nivel de intercambio Se va a sentir cómodo Y sobre todo de cara al late game Va a ser un campeón muy válido ahora Lo que pasa es que no me interesa Con los setups que se están jugando actualmente Xin Zhao Toma un consejo Hemos autorizado los objetos Recomendados para Xin Zhao Muchas gracias Objetos Incesario ambiente Que alguien me dé incienso De verdad Para este entierro Porque la mejora de velocidad de ataque Pasa del 20 a 35 A 10 a 30 El early game va a ser una basura En comparación a lo que era antes Y el late game se mantiene Pero lo más importante De 20 a 35 de daño A 5 a 20 de daño Que va a dar ahora mágico Al golpear El nerf es demasiado contundente El incesario ambiente De verdad Se ve enterrado en esta ocasión 5 de daño Y 10% de velocidad de ataque Y no merece la pena Para el early game Ya no vas a rushearlo Como lo hacías antes Y para el late game Es cierto que sigue siendo Un item válido Pero que no va a tener Tanta prioridad Como la que se le pueden dar A objetos muchos más valiosos El corazón de hielo Aumenta en 10 de armadura La lágrima de la diosa Que como podemos ver Las acumulaciones Se pueden conseguir 3 acumulaciones cada 12 segundos Y no 2 cada 8 Así que el valor es mayor Los otros Este cambio afecta Al abrazo de serafín Y también a la mana mune Y por otra parte La mana mune En lugar de Más 4 mana por acumulación Es más 5 de mana por acumulación Un poquito más de mana Alerta de objetos Lágrima de la diosa Manamune y bastón de arcángel Ahora utilizar la alerta de objetos Sobre la lágrima de la diosa Manamune y bastón de arcángel Muestra cuántas cargas tiene Y el filo oscuro Usará la alerta Para mostrar Si os ven o no Así que por lo menos Te avisa Modo de juego Vuelven los bots malditos Del timo de la muerte La configuración del cliente Con pequeños cambios Próximo evento Aspectos Muerte Vaya La muerte Me suena muy familiar Anunciados Katarina Muerte Anunciada Víctor Muerte Anunciada Zed Muerte Anunciado Y Ulises Vivo Anunciado Estas son las skins Además el paquete de legado También está al caer Las nuevas misiones Un montón de correcciones De errores que nos ponen debajo Para camuflar y que nos quedemos Y además el croma De Urgot Máquina de guerra Y chavales ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El croma me da igual El legado Los bugs me dan igual Pero estas skins Están de muerte A petarse la pasta Que la vida solo es una Y que nunca sabes Cuando la puedes guiñar Gástatela ahora que puedes Bueno, yo en realidad No tengo ni un solo euro Es más Bien Lo que sí que tengo es Esta monedica del Betis Que me dio alguien Para que me curase Y volviese muy pronto Así que desde aquí Te mando un saludo Un abrazo amigo Pues no tengo ni un euro Pero no os preocupéis Porque sí tengo una tarjeta Y eso Para los Ritopoints No veas cómo va Chavales A petarse la pasta Un saludo a todos Muchas gracias Como ya sabéis Es verdad que por Twitter Quizá no estoy tan activo Pero sigo estando por ahí Muchísimas gracias Por apoyarme y seguirme Sí que podéis verme Un poquito más por Instagram Que es donde voy a estar Haciendo historias Para contaros cuál es Mi situación actual Lo poco que me falta Para volver Os quiero muchísimo Muchísimas gracias Por los comentarios Y si dejáis un like Me sacáis una sonrisa Un fuerte abrazo Y nos vemos Muy pronto Chao, chao